jornada muy positiva para el IBEX 35 este jueves el selectivo español ha subido más de un 1% y ha contrarrestado gran parte de las fuertes pérdidas que registró en la jornada de miércoles por valores inditex ha sido el claro ganador después de que la matriz de zara haya recibido varias subidas de valoración tras sus resultados por ejemplo las analistas de kepler han subido su consejo hasta comprar además el sector turístico ha tenido un gran comportamiento sobre todo la aerolínea viaje y la cadena hotelera media hotels también ha tenido un comportamiento positivo el sector bancario que ha contribuido al buen tono del mercado pero en negativo tenemos que destacar una jornada mal más el mal tono de las eléctricas sobre todo iberdrola y en menor medida endesa debido a esas medidas del gobierno para abaratar el precio de la luz que también se han extendido esos recortes al sector de las renovables acciona ha caído con fuerza debido a que también se verán afectadas algunas de sus instalaciones eólicas en españa así las cosas el selectivo español sigue cotizando entre el soporte de 8.600 puntos y la resistencia de 8.800 enteros